...a Lourdes Sánchez que sale a responderle a Marcelo Tinelli. Habría que recordarle a Lourdes quién es Marcelo Tinelli barra jefe barra socio de su propio marido, ¿no? No, no le importa nada. No, Lourdes se manda siempre. Y se la manda también. Sí. A ver qué nos diría. Último momento. En Credil podés llevarte hasta 700 mil pesos. Pará, pará, te lo repito. En Credil podés llevarte hasta 700 mil pesos y la primera cuota la pagás en junio. Llama al 0810-122-7373. Credil, el mejor préstamo siempre. Qué bien que entró, ¿eh? ¿En qué te has metido, no? Con esto del jurado que hay que renovar, que son figuritas repetidas. No, fue una opinión, viste, todo se agranda demasiado. Fue una opinión a mí, obviamente que este jurado lo conozco, los conozco a todos. Ellos me puntuaron muchos años y siempre fueron muy criteriosos en su mayoría de las galas conmigo. Nada, fue una opinión como decir, bueno, a Pampita la veo en muchos jurados de todo tipo de certámenes que hay en la televisión. Pero obviamente que ella tiene la palabra autorizada para estar ahí. Siempre lo hizo muy bien. Pero nada, lo exageraron más de lo que fue. Todos están como malacostumbrados a que uno tiene que llenarlos de flores. Y a veces es una opinión nada más, con respeto. No, me gusta Ángel, me gusta Moria. Y fue eso nada más. O sea, no voy a tirar flores por tirar. No, no voy a chupar las medias. Que respeten tu opinión y si no les gusta, no les gusta. Sí, tampoco es para que Marcelo salga a decir, le falta estelaridad y todo eso. Se ve que le molestó, pero lo hice con todo el respeto del mundo. Me extraña de Marcelo porque él conoce este medio y saben que vienen y te preguntan. Encima me están preguntando por su programa, di mi opinión y fue eso. No es que le estoy diciendo a Marcelo, tenés que poner tal jurado o al chato. No, es una opinión porque trabajo en la televisión, porque formé parte de ese programa muchos años y me vienen a preguntar. No era para que lo tome así tampoco. Yo soy libre para opinar y más de un programa que conozco mucho. ¿Te gustaría ser jurado? No, no, vos sabés que tengo muchas ganas de bailar. Las bailarinas tenemos un tiempo para dedicarnos a esto. Yo ya tengo 37 años, entonces me gustaría bailar. Se la baja, ¿eh? Me gustaría, ¿se está postulando? No, no, me parece que va a estar. Lourdes había dicho que ella se ha retirado de las pistas. A mí me encanta Lourdes bailando. Los chanchaleros es Lourdes, se viene retirando de las pistas. La bailarina que tiene que hacer, baila. Lo que pasa es que Tinelli, lo que decías vos, Maite, en la nota que nos dio la semana pasada en exclusiva para este programa, la verdad que se enojó, Marcelo, cuando le contesta a Lourdes. Te dijo que no tenía escolaridad. Viste que primero Marcelo le quiso contestar, Tinelli le quiso contestar como en chiste y después le terminó como contestando en serio. ¿Lourdes quién es para meterse en el programa? El programa lo llamamos nosotros, terminó diciendo Marcelo. A Polino le tenemos que preguntar por Lourdes Sánchez, que me parece que no la fuma tampoco. ¿Cuándo viene Marcelo hablando de todo un poco? Está llegando. Gracias. Tiene una foto con Laje, con Chiche, que estuvo visitando. Perdón, pensé que Polino estaba diciendo, está arribando.